Zaibo, Danilo, Piatti, Fran Villalba, Santi Mina y Negredo en la punta de ataque del conjunto valencianista. Vamos a ver varias detalles, ganas de ver a Fran Villalba. La banda intentando progresar el FC Barcelona, recupera el Valencia. Hay que ver también, mucha atención a jugadores del FC Negredo, recibe Zaibo para tocar en corto el balón sobre... Parece que va a ser... Ahí va a poner el balón en juego, hacia el punto de penalti. La banda derecha, Lisbida la pone, el rechace para el Valencia. No pierde el balón, eh. Estaba a punto de decir que bien por ahí haciéndose fuerte Sergi Roberto. Atención a la volea de salida, pegó mal. Mal a la pelota y el saque de portería, el intento del juvenil Villalba. Piatti. Apertura para Beja. Apertura para Sergi Roberto. Con el balón nuevamente Villalba. Bartra intentando jugar, se anticipa Santos. Tocado el balón Santos, conduce el balón Villalba. Se va, pero no puede con Samper Rakitic. Se balona hacia... Negredo el que la pelea. Va al suelo Negredo, intenta arrancar Negredo. Sigue peleando, juega con Piatti. Tira un caño, se va de Vermaelen, pero pierde el balón. Desde el costado. Ahora ha perdido la pelota el Barcelona y el Valencia tiene la oportunidad con ese disparo que se va arriba. Y va por un pelo que podía haber coronado Villalba con ese lanzamiento a la portería de Dresdegui. Le aplaude el público de Mestalla. La gente lo gigante le quiere mucho, como una de las perlas de la cantera, ¿no? Cuando por delante del doble pivote está jugando con bastante libertad. Y es su posición. Un poquito tirado a la izquierda, pero esa es su posición. Un poquito el Valencia. El balón para Fran Villalba. Toca la pelota hacia atrás. Santos juega con Zaibo. Zaibo en el costado. Tiene a Gallá. 15-20 pasos. De repente él ya hace un cambio de ritmo. Es que mide el fútbol muy bien. Juega la pelota ahí. Fran Villalba la esconde ante Vermaelen. Vermaelen. Le pega mal. Cantimina hizo bueno el esfuerzo. Robó la pelota ante Adriano. Toca el balón a... No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.